Hola gente bella, ¿cómo están? Espero que súper bien, disfrutando del día, bienvenidos a mi canal. En este video los voy a llevar a recorrer tres lugares. Empezamos por la Feria de San Telmo que se hace los días domingo. Después vamos un par de cuadras hacia el centro y recorrí unos túneles secretos que hay debajo de Buenos Aires de la época colonial. Muy enigmáticos, mucho misterio. Después les voy a contar bien de qué se trata, muy loco el lugar. Y finalmente terminamos el día en un rooftop super nice en el centro de Buenos Aires. Bueno, con vistas impresionantes, pero se vino una tormenta y tuvimos que ser desalojados del lugar porque caían rayos ahí en el pan de rayones del edificio. Así que pasó de todo, vamos a ver el video. Hoy tenemos un programa que es imperdible, sí. Bueno, arrancamos el recorrido en la Feria de San Telmo que está los días domingos en la calle Defensa del centro de Buenos Aires. Empieza más o menos a la Plaza de Mayo y va hasta la Plaza Dorrego, pero bueno, eso se va extendiendo cada vez más. La verdad que van a encontrar de todo. Hay desde ropa, accesorios, artesanías, chucherías, adornitos. Hay muchos productos de mucha calidad, de cuero, de plata, con precios, bueno, un poco más elevados. Pero en general se pueden conseguir buenas cosas a un precio más barato que por ahí en otros locales, no sé, del shopping por ejemplo. También hay varios negocios de antigüedades, así que si están buscando antigüedades pueden encontrarlo en esta calle. Es cierto que algunos puestos tienen cositas como más chiquititas, muñequitos, revistas viejas, como cosas más de colección. Pero hay otros negocios que sí venden como cosas de antigüedades, no sé, muebles, lámparas, cosas que son un poco más caras. Pero este es un excelente lugar si le gusta toda esa onda vintage y demás. También está la famosa Mafalda en la esquina de la calle Chile, que, bueno, pertenece a un paseo que se llama Paseo de la Historieta. Y hay varios otros puntos de interés a lo largo de este recorrido de la feria, como el Mercado de San Telmo, la Plaza de Orrego, la Galería El Solar de French, el Convento de Santo Domingo, que es donde está enterrado Belgrano, mucha gente no lo sabe. Y bueno, la verdad es que es un lugar para recorrer, para pasar el día. Vayan temprano porque se llena de gente, se llena de turistas, cuiden sus pertenencias, porque hay mucho arrebato. Bueno, donde hay turistas hay arrebatos, así que tengan cuidado, pero vayan temprano, recorran tranquilos y pasen todo el día, porque la verdad que está muy bueno. Bueno, estoy yendo a grabar a uno de los lugares más enigmáticos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que son los túneles secretos que hay en la Manzana de las Luces. Yo ya había grabado un video en aquel momento, hace un par de meses, pero no estaba permitido el ingreso a estos túneles, así que se reabrió hace muy pocas semanas y ahí estaremos conociéndolos. Bueno, estos túneles están en realidad dentro de lo que es el complejo del claustro y la iglesia de San Ignacio de Loyola, que, ojo con este dato, es el edificio en pie más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Y todos estos edificios, estas construcciones, están dentro de lo que se conoce como la Manzana de las Luces. Yo hice un video de la Manzana de las Luces, así que se lo voy a dejar acá arriba para que lo vean. Y tengan en cuenta que para recorrer la iglesia y todas estas construcciones y los túneles y demás, tienen que comprar tickets, tienen que hacer una visita guiada. Que, bueno, abajo también les voy a dejar la página de la iglesia para que puedan comprar los tickets y hacer todo este recorrido. Para que se den una idea, la primera iglesia de adobe que se construyó en estas tierras data de 1608. O sea, son muy, muy viejas estas construcciones. Obviamente ya esa iglesia de adobe no está más. Se fue remodelando, bueno, fueron haciendo cambios en la estructura. Pero esta iglesia que vemos ahora se terminó de construir en 1734. O sea, es igual muy, pero muy vieja. Imagínense que San Martín todavía no había nacido en esa época para que se den una idea de la antigüedad que tienen estos edificios. Todas estas construcciones, estas tierras, pertenecían a la orden de los jesuitas, que era una orden católica, religiosa. Pero es de aquí que en 1767 el rey Carlos III de España decidió expulsar a todos los jesuitas de América. Y bueno, la teoría más aceptada es que estaban teniendo mucho poder, estaban adquiriendo mucho protagonismo, eran muy populares. Y bueno, el rey dijo, yo no quiero saber nada con esta gente, se me van de América. Y los expulsó a todos. Estos edificios se imaginan que quedaron bastante abandonados. Pero acá funcionaron otras instituciones como la Escuela de Medicina, la Biblioteca Nacional, la UBA. Y finalmente en 1942 se lo declaró Monumento Histórico Nacional. Bueno y ya una vez abajo nos fuimos para la zona del claustro para conocer ahora sí los famosos túneles secretos de Buenos Aires. Que no eran otra cosa más que una red de túneles subterráneas. Básicamente que conectaban los puntos más importantes, los edificios más importantes de la ciudad colonial, por debajo de la tierra. Y servían para todo tipo de actividades, ya sea como refugio, como trinchera durante las invasiones inglesas. E incluso se dice que hubo mucho contrabando por esos túneles. Bueno y acabamos de salir de la visita allá. La verdad está muy bueno el lugar, pero nos quedamos con un poco de ganas de ver un poco más del tema de túneles. El túnel actual mide más o menos unos 30, entre 30 y 40 metros. Así que bueno, nos quedamos con un poco más de ganas porque fue un recorrido muy cortito. Bueno hay que aclarar que si bien el tramo este que se puede recorrer realmente es bastante corto. Es prácticamente el único tramo de los túneles que se puede visitar por la gente. Después hay otros tramos que también existen, la manzana de las luces, pero están clausurados para el público hace ya bastante tiempo. Me imagino por peligros de derrumbe y porque no están en condiciones. Lo que sí está sorprendente son las torres y la fachada y sobre todo poder subir a la torre sur. Eso está muy bueno, tiene vistas increíbles y fue la mejor parte del tour. Así que la verdad que está bueno, volvería a venir. Bueno y terminamos el día en un rooftop llamado Trade Sky Bar que está en el edificio Comega. Que ojo con esto, que es un edificio histórico de la ciudad de Buenos Aires de la década del 30. Tampoco tan antiguo, pero fue uno de los primeros rascacielos que hubo en Buenos Aires en esa época. Después obviamente hubo otros. Así que bueno, conocimos el edificio. La verdad que el bar de la terraza está muy bueno. Los precios también están muy buenos. Pero bueno, es lo que hay que pagar por tener estas vistas increíbles de Puerto Madero, los diques, todo mucho glamour. Hollywood. Se ve la reserva ecológica también. Se ve el obelisco y toda la calle Corrientes, un pedazo de la calle Corrientes, que es una postal típica de Buenos Aires. También hay un restaurante que está unos pisos más abajo que este echado. Y tengan en cuenta este dato porque este rooftop es completamente al aire libre. Así que traten de ir un día soleado, un día que esté lindo. Y no hagan como nosotros que fuimos un día nublado. Y encima después se vino una tormenta tremenda, rayos por todos lados. Nos tuvieron que desalojar. Y bueno, nada, por suerte nosotros ya habíamos comido. Pero otra gente, nada, estaba en medio de la comida y tuvieron que irse igual. Bueno, ahí estoy yo grabándome en el baño, haciéndome el lindo. Igual estaba todo empapado porque nos agarró la lluvia igual. Todo el mundo quiso salir al mismo momento. Bueno, fue medio caótico. Pero la verdad es que la pasamos lindo. No, no voy a decir otra cosa. La pasamos muy bien, muy buenas vistas. Y bueno, ahí me tomé el subte para volver a casa porque soy brepo. Esto es así. Un día la vida estás allá arriba, otro día estás abajo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ponganle me gusta, compartanlo. Suscríbanse a mi canal. Bueno, hagan todo lo que ya saben porque se vienen videos muy interesantes. Mucho glamour, muchos viajes, mucha historia. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.